Cuidado con la mosca, plan de acciones correctivas en Villa Tuel. Ante la captura de dos ejemplares fértiles de la mosca del Mediterráneo en la red oficial de trampeo de Alisca Men, en la localidad de Villa Tuel, se dispuso la implementación de un plan de acciones correctivas focalizado sobre el lugar del hallazgo. En esa área regulada de 7,2 kilómetros de radio, con epicentro en el sitio donde se produjo la detención de la plaga, se intensificarán las acciones de control, entre ellas la recolección y posterior enterramiento de los frutos caídos, descarga de los frutos hospederos de mosca del Mediterráneo, remoción del suelo bajo la proyección de la copa de los árboles y aplicación de insecticida y regulación en el tránsito de vegetales dentro del área, entre otras acciones. Esto no significa la pérdida de estatus fitosanitario de la región, sino por el contrario, implica una serie de medidas para proteger las áreas reconocidas internacionalmente. En Mendoza, la condición de área libre de moscas de los frutos de los oasis centro y sur ha permitido a la producción frutícola contar con importantes beneficios económicos. Y eso es lo que hay que cuidar, señalaron enfáticamente desde Alisca Men.